hola cómo están yo muy contenta porque regresaron estas manitas a hacerse retoque y las uñas están preciosas sin levantamiento bien brillositas bien hermosas todavía estoy súper súper contenta y bueno pues yo comencé rociendo un poco de sanitizante en las manos y después con esta lima con esta lima de nuestro drill con esta cintilla es de grano mediano traté de quitar o de desgastar desvanecer un poco la uña para hacer un pues un cambio de color pero la verdad estuve notando que estuve trabajando mucho sobre las uñas y no quitaba lo suficiente y como son unas uñas cortas necesito quitar lo suficiente para cuando yo ponga el otro acrílico pues no se hagan unas uñas gordas o no se vean gordas porque están cortas entonces opté por agarrar otra punta estoy utilizando una lima de cerámica una punta de cerámica perdón pues también media mediana que no no sea tan tan áspera porque acuérdense que pues no no tienen mucho acrílico estas uñas por ser cortas mira que desvanecido estaba el crecimiento de esta uñita es porque cuando lo realizamos pues desvanecemos muy bien esa parte sellamos muy bien esa parte vamos a quitar lo suficiente el suficiente acrílico de aquí para que nosotros podamos poner otro color con esta punta pero fíjense que nunca tocamos el área de crecimiento simplemente trabajamos sobre el área de cutícula perdón sobre el área de acrílico nunca tocar cutícula con estas puntas porque son muy agresivas para la uña natural así que en crecimiento nada nada después de eso con nuestra lima vamos a cuadrar nuestra punta recuerden que cuando crecen pues van perdiendo la forma así que vamos a cuadrarla una vez más antes de hacer el relleno vamos a empujar el área de cutícula otra vez para preparar esa área de crecimiento hacer nuestro relleno en esa parte y pues así ya después que tengamos rellenita esa parte de acrílico cristal vamos a estar cambiando el tono vamos a poner acrílico cristal porque debemos de cuidar nuestra uña natural y yo voy a poner un tono muy pigmentado en esta área así que hay que cuidar que no se nos manche nuestra uña si yo pongo por ejemplo un color negro un color tinto un color verde mi uña se va a poner verdosa amarillosa así como cafezosa mi uña natural va a parecer que está enferma así que hay que cuidar esa uña con una capita de acrílico cristal o acrílico pink translúcido voy a preparar el área de crecimiento con la orilla de mi lima voy a estar quitando muy bien la célula muerta desvaneciendo esa área quito polvo roceo un poco de sanitizante y limpio ya me queda lista y perfecta para poner mi primer yo estoy utilizando este primer es el que siempre utilizo pues les dejo en información en cajita para que ustedes vayan a ver cuáles son los productos voy a utilizar este acrílico de rg que parece que ya no lo tienen en existencia sorry chicas pero pues tienen algunos otros muy muy bonitos y pues ya se me está acabando tan bonito que está voy a comenzar haciendo el relleno en esta uña porque es una uña cristalina y si yo comienzo por el utilizando el acrílico rojo pues me va a manchar mi pincel y cuando haga esta uña pues ya ya no va a ser cristalina ya va a estar un poquito manchadita de de rojo así que comenzamos primero por las uñas cristalinas y después vamos y hacemos todo el rellenito aquí en todas las uñas en esta parte de crecimiento y después ya ponemos el color rojo espero que les guste este este cambio espero que les guste el proceso que yo estaba haciendo espero que les ayude en algo yo no sé ustedes cómo lo hacen pero a lo mejor les ayuda un poquito lo mío o a lo mejor simplemente dicen ah pues lo hago más o menos igual o lo hago mejor que ella no sé pero puede algo les va a servir espero que les guste a mí me encantó la chica creo que se fue muy muy contenta con su cambio sus manitas se miraban muy muy hermosas así que pues mira aquí estoy aplicando este acrílico con mucho cuidadito porque pues es un tono muy escandaloso si se si se va a toda esa área o al surco de la uña se mete ahí se penetra se mete entre piel y uña y ya no lo podemos limpiar así que lo estoy trabajando muy muy cuidadosamente después de aplicar el tono rojo estoy encapsulando con una pequeña perlita de acrílico cristal y ya queda muy muy linda esa uñita aquí ustedes van a ver cómo batallé un poquito para arreglar el área de cutícula porque comencé por el área de punta y se me estaba secando el acrílico no no estaba agarrando suficiente acrílico para rellenar el área de cutícula así que batallé un poquito pero simplemente limpio 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 esa área hasta que me quede bonita y aparte mira batallé con esta perlita que se caía y se caía y no quería venir a trabajar aquí en la uña así que pues estuve agarrando muy muy poquito y de a poquito acercándome lentamente con mi pincel a esta área para hacer esa parte redondita y bien selladita que yo quería pues batallé un poquito pero al final lo dejé muy bonito me gustó así que bueno a mí de hecho me gusta trabajar un poquito más rápido con el acrílico un poquito más húmedo se me hace más fácil ahorita ustedes van a ver la siguiente uña que si trabajo de una o dos perlitas es para mí mucho más fácil que estar poniendo perlitas pequeñas 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 así que limpio muy bien esta parte donde se me regó se me fue hacia el área de cutícula que es lo que les estaba mencionando que no no nos debe de pasar porque es difícil quitar pero pues quedó lindo así quedó ya vamos a ponerle una perlita de acrílico cristal para engrosar poquito y para encapsular ese color nos vamos a pasar a la siguiente y mira cómo es más fácil aquí con una perlita grande la acerco hasta el área de cutícula y jalo hacia la punta la acerco en área de cutícula voy haciendo la parte redondita jalo hacia área de cutícula con mi acrílico húmedo húmedo y mira qué bonita queda muy pintadita muy muy uniforme el color eso me gustó y ya pues agarro una perlita de acrílico cristal encapsulo y listo así me gusta trabajar con las perlitas con una perlita que me alcance para toda la uñita para que no esté batallando así que seguimos poniendo aquí el acrílico si tú estás batallando con esto pues simplemente yo te aconsejo que practiques que lo hagas en un dedito pero cuando tú agarras un dedito de práctica tú di no está este es un dedito real y yo tengo que cuidarlo cuidar de no manchar piel en área en área de cutícula en los pues en los surcos de la uña y todo eso porque a veces nos confiamos a este es un dedito de práctica ahorita limo ahí y ya no lo hacemos bien entonces no no hay que agarrar un dedito de práctica pero pensar que es una clienta y también cuidarlo de la misma manera que cuidamos a una clientecita eso nos va a ayudar mucho cuando estemos practicando aquí nada más voy a pasar mi lima por laterales y punta para cuadrar bien y después nada más voy a pasar la lima sponge porque las uñas están trabajadas muy muy suavecitas sin grumos sin bolas para no volver a limar ella es la clientecita que les comenté el otro día que le daba un poquito de miedo la lima y por lo tanto a mí me da miedo limarle porque ella me dice que le da miedito la lima entonces sí es un poquito es un poquito difícil cuando sabemos que les podemos cortar no y así pero quedó todo muy bien pasé la lima sponge por todas las uñitas y ya quedaron súper bellas rocí un poquito de sanitizante y mira limpias esa área y queda muy muy bonita aquí vamos a poner nuestro top para finalizar este diseño quedó súper hermoso este cambio como ven si tienes un color clarito y vienen a cambio de diseño pues sugiérales un color más oscuro para que tape el anterior así que es lo que a mí me gusta hacer y aprovechamos esta decoración que ya traía y a ella le gustó este color le digo te queda perfecto con la decoración de de florecitas que ya trae no necesitamos quitarlas pero si las quieres pues también las podemos tapar o quitar totalmente a ella le gustó dejarlo así al cabo este tono coincidía así que pues al final quedó todo muy lindo muy bonita sus uñas muy hermosas sus manitas que quedaron y bueno puse el top curé en lámpara 60 segundos así quedó me gustó me encantó estoy súper contenta espero que ustedes también les mando un saludo un beso un abrazo de oso mil bendiciones a todas muchísimas gracias por estar aquí no olviden regalarme un like y suscribirse a este su canal y